Y aquí hay lugar, por mucho que pasen los sueños, les gusta su lembran. Venga, chicos, solo tú estás, ve a tu amiga y vente para acá. Tranquila, chica, no te vas a arrepentir. Estoy en la disco, dentro del VIP. Todo lo que tú quieras, tú puedes pedir, ¿ok? Fiesta, latina, sexo alcohólico. Fiesta. Fiesta, latina. A todas esas ladies, les digo. Lo que van a escuchar, es la pura realidad. Esta es la historia, de cada fin de semana. Las chicas que salen a bailar. Y los chicos detrás, es la historia de la vida. Por mucho que pasen los sueños, las chicas son hembras. Y los chicos detrás, es la historia de la vida. Fiesta, latina. Fiesta. Fiesta, latina. Sexo alcohólico. Fiesta. Fiesta, latina. Fiesta. Fiesta, latina. Fiesta. Fiesta, latina. El fría bla, la la la. Fiesta, latina. Gracias por ver el video.